Cuando no puedes hacer nada en la vida, haces más vida. Tener hijos, como dicen, es, contrariamente a la creencia popular, la evidente inutilidad estructural de la vida humana. Porque los niños son pura vida, simplemente la continuación de la vida. A pesar de lo que sus padres les programaron, los niños no están para algo, simplemente están. Los padres olvidan que lo que hicieron fue simplemente la vida, ante la dificultad o imposibilidad de hacer algo con sus propias vidas. En cierto modo, el mayor nihilismo vital, la mayor convicción sobre la falta de valor de la vida, es tener hijos. Vida humana sin valor, estructurada para reproducirse indefinidamente, empujando hacia la nada a padres e hijos. Los niños son la confirmación de que no hay nada. No hubo nada. No habrá nada. Solo niños. La misma nada, ahora instalada en otro ser.